El Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó multas por 327,2 millones de pesos por las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los nueve partidos políticos nacionales y 40 locales correspondientes al ejercicio 2017. El dictamen informa que la Unidad Técnica de Fiscalización revisó 10.500 millones de pesos en ingresos y 9.500 millones de pesos en egresos, y de acuerdo a las irregularidades detectadas, se aplicarán multas por 327,2 millones de pesos. Sin embargo, en el tema de las sanciones no se incluye al partido Nueva Alianza, debido a que perdió su registro y se encuentra en un periodo de liquidación. Descarta INE participar en Consulta de Hidroeléctrica de Uexca en su exposición, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Benito Nacif, destacó el nivel de cumplimiento de los partidos políticos con relación a las obligaciones de fiscalización, revela que de acuerdo a ingresos y egresos, refleja que todos los recursos entregados a los institutos políticos, sólo no informó el 0,03%. Mientras que de todos sus gastos que no reportaron a la autoridad fiscalizadora, el 0,31%. Nacif Fernández señaló que los partidos políticos muestran un cumplimiento con las disposiciones de la autoridad, orientado a que los ciudadanos conozcan de dónde provienen sus ingresos y en que los gastan. Con respecto al caso del partido Encuentro Social, PES, señaló que ese instituto político aún está pendiente la confirmación por parte de la Sala Superior del TEPJF de mantener el registro como partido político nacional, por lo que se aprobó que se presentan sanciones en el momento en que quedara firme el acuerdo del Consejo General, por parte del Tribunal Electoral, o cambiar la situación jurídica del PES.